Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un haul con mis últimas compritas en Sephora, en The Body Shop y un recibido de Beauty Big Bang. Así que si os interesa ver qué cosita me he comprado, más bien me han regalado de Sephora por el día de los enamorados, qué cosita me he comprado en The Body Shop y qué he recibido, quedan a ver el vídeo, que te invito. ¡Venirse! ¡Venirse, venirse, venirse! Por si me lo preguntáis, el labial que llevo puesto es el número 4 star de los de Pórpora Corpita, el que llevo puesto. Lo primero que os voy a enseñar son estos pigmentos para ojos que he recibido de la firma Beauty Big Bang, que se pusieron en contacto conmigo por si querían probarlos y les dije que sí. Ese maquillaje que llevo realizado, llevo aplicado un pigmento, concretamente el número 5. Este tan bonito, que es el que llevo puesto. La verdad que para ser de una firma china, van genial, no tienen que envidiarle a ningún tipo de pigmento, ni de NYX, ni de otra marca. Apenas cuando te lo aplicas, apenas cae aquí en la zona del mofletito. Genial, os voy a hacer un swatch, swatch de todos los pigmentos, para que veáis lo bien que funciona, lo bien que se aplica y lo bien que queda en el ojo. Bueno, la siguiente cosita que os voy a enseñar que ha quedado es lo que ha quedado en The Body Shop, que ya todas conocéis esta firma, que tiene unos productos buenísimos. Yo la verdad que de este tengo unas cuantas de cositas. Y este limpiador, porque me he comprado un limpiador, tenía mucha ganas de utilizarlo, porque me había visto muchas reseñas muy positivas sobre él. Ya sabéis que es este de camomila, que va genial, ya lo he probado. Y te desmaquilla muy bien lo que es el maquillaje en general. Este en particular es para todo el rostro, aunque yo también lo aplico en los ojos, porque también creo que The Body Shop tiene otro específico para ojos, que la mochita me lo enseñó. Pero yo lo utilizo para todo el rostro. No huele a nada, no huele a coco, ni nada. Huele a como a camomila, como a manzanilla. Es el tipo con manteca, que cuando tú lo tocas, pues se disuelve, se hace como un aceitito, y te lo aplica en todo el rostro. Y la verdad que es una maledad pasada para retirar lo que es esto del maquillaje. Yo ya había utilizado este tipo de productos, concretamente de otra firma, de la firma Flor de Mayo, que también es muy muy parecido a este, pasa que es mucho más económico, que le cuesta 9-10 euros. Este me ha costado unos 12 euros aproximadamente, tampoco es muy caro. Y los dos son de latita, los dos tienen más o menos la misma cantidad, y la verdad que son una pasada, súper cómodos para quitar todo el maquillaje y limpiarte en profundidad lo que es el rostro. Así que súper recomendado, chicas. Si no lo habéis utilizado, merece muchísimo la pena. Os lo recomiendo. Lo siguiente que os voy a enseñar son unos regalitos por el día de los enamorados, que le tenía muchísimas ganas, lo adquirido en Sephora. Ahora Sephora viene muy bien cuando en tienda le pide una cajita para guardar las cositas o cuando lo pide online, porque viene como una especie de cofrecito que ve con su pomito y todo. Que esto viene muy bien para guardar muchísimas cosas. Yo creo que están muy bien estas cajas, me gustan más que las anteriores. Y pues Sephora, muy bien, matrícula de honor por estas cajitas que vienen muy bien luego para almacenar productitos, ropa interior, joyas, etcétera, etcétera. Así que os voy a enseñar las cositas que me han regalado mis chicos por el día de los enamorados en Sephora. Bueno, lo primero como estáis viendo es una máscara de pestañas. Esta es la nueva que tiene Sephora, la Sisse Up, como se diga. Y yo llevo utilizándola en muy poco tiempo. Tened una foto y como más, como un review más en Instagram que si no me seguís por ahí soy Pandora Mencho en Instagram. Y allí pues tened la foto y hablo más en profundidad sobre la máscara. Es esta, este es el bupillón. No puedo decir todavía si va bien o si va mal porque llevo muy poquitos días probándola y todavía está la máscara muy líquida. Y no es igual cuando una máscara la llevo utilizando 15-20 días que está un poquito más seca y ves cómo funciona. En general muy bien. Tenía muchísimas ganas de tener estos polvos bronceados, los Chocolates Gold Soleil. Yo tengo los otros. Tengo los normales. Los Mil Chocolates Soleil. Que ya están los pobres muy gastados. Estos van de maravilla, me gustan muchísimo. Pero tenía muchas ganas de probar estos que tienen un poquito como de shimmer. Mirad, el packaging. El packaging es divino. Es divino, 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 divino. A ver si puedo abrir sin romperlo. ¡Ah, la uña! Huele muy bien a chocolate. Y este tiene como pequeños destellos. Como pequeños destellitos. No sé si lo vais a apreciar. Y todavía ni lo he swatcheado ni nada porque quiero hacerle fotos y demás. Todavía no lo tengo swatcheado. Huele muy bien como a otro chocolate. Y tiene como un pequeño shimmer. ¿Vale? Muy, muy sutil. Para esta fecha o para el verano que también os gusta ponernos más polvito bronceado. Así un poquito más intenso. No sé cómo quedará mi piel porque yo soy blanquita. Estos son los luminous. Los mil luminosos. Así que súper contento. Tenía muchísimas ganas. Y he aprovechado que venía a esta fiesta para que me lo regalasen. Otra cosita que tenía muchísimas ganas son este pack de tres paquetitos. Con coloretes, iluminadores, bronceadores, de tarte. La verdad que están muy bien de precio. Ahora lo enseñaré un poquito más en detalle. Vienen en tres packs con distintas tonalidades. Ya la abré. Mirad, vienen así. Os voy a enseñar este, el doradito. Que mirad cómo se abre. Aquí tiene un espejito. No quiero deslumbraros. Y aquí tenemos ya. Se va abriendo así. Es una pasada. Y estos son los colores. Lleva un colorete. Otro colorete con un poquito de brillo. Y luego como un iluminador. Tampoco está swatcheado. Porque quiero hacerle fotos y subirlo a Instagram. Y a verlo más un poquito en profundidad. Pero a mí me ha encantado. Para viajar, lo veo súper cómodo. Tener estos tres productitos. Para poder aplicártelo en el rostro. Y como he dicho de la firma Tarte. El otro. Que también tiene otros colores. Lo mismo. Un espejito. Colorete. Bronceador. Tiene con su plastiquito. No quiero deslumbraros mucho. Son una pasada. Todavía no lo he probado. Como estáis viendo. Que están súper nuevos. Que me da lástima estrenarlos. Y este es el último. Y lo mismo. Tiene su colorete. Estos son colores un poquito más fuertes. Pienso. Más intensos. Pero bueno. Por si maquillo a alguna amiga. O en vez de a lo que esté más morenita. Creo que están genial. Y nada más chicas y chicos. Como veis el vídeo es cortito. Pero si es cortito mejor. Así no aburrí mucho de escucharme. Espero que hayan gustado mi regalito. Mi recibido. Y mis compritas. Si es así. ¿Qué tenéis que hacer? Darme un dedito arriba. Si seguiré haciendo este tipo de vídeos. Compartir el vídeo por las redes sociales. Seguidme por las redes sociales. Suscribirse. Es muy importante. Para formar parte de esta bonita familia. Que estamos formando entre todos. Ven. Ven. Y que no se te olvide. Y que no se nos olvide. Ser felices. Nos vemos. Chao. 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 Chao.